La petición de mi público precioso Yo le canto a Dios sabroso Dice que les va a gustar No es un merengue Ni es un bolero tampoco Es un mismo muy sabroso El sabor lo va a tocar Yo lo compuse con un sabor eficiente Que mi gente no se quede sin bailar Te puede llegar Lo mismo que han dicho siempre Este negro que está al frente No los invito a gozar Para complacer mi gente Tu agua no es caliente Pero mi agua no es caliente Para mi público y gente Para complacer mi gente Tu agua no es caliente Quiero saludar a toda mi gente Con esta salsa bien caliente De gente Para complacer mi gente Tu agua no es caliente No se equivoquen No se equivoquen les canta Andy Sonerito y buena gente Para complacer mi gente Tu agua no es caliente Pero mi agua no es caliente Pero mi agua no es caliente Pero mi agua no es caliente Para complacer mi gente Tu agua no es caliente Tu agua no es caliente Quizás te creías que yo no venía Pero el sabor presente siempre es potente Para complacer mi gente 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 Para comprarse, mire el pie, guaguaco y el caliente Malgarra goza mi guaguanco, guaguanco y el caliente Mi guaguanco, mi guaguanco, que caballero traigo potente Guaguanco y el caliente A mi gente el borrico, mira que goza decente Guaguanco y el caliente Quiero cantarle a toda esta gente, guaguanco Guaguanco y el caliente Te digo que feliz y contento me siento yo Guaguanco y el caliente Al poder de negro no inspirarte mi guaguanco Un guaguanco y el caliente Para comprarse, mire el pie Un guaguanco y el caliente Para comprarse, mire el pie Un guaguanco y el caliente ¡Vaya Boricua! Para comprarse, mire el pie, guaguanco y el caliente Roberto baila mi guaguanco Un guaguanco y el caliente Caballero y me dice que a mi le sume que bien potente Un guaguanco y el caliente 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 Un guaguanco y el caliente